¿Qué tal compañeros y televidentes? Muy buenas noches, sean bienvenidos a toda la información deportiva. Con nostalgia fue recibida la noticia de la muerte del futbolista y profesor Bernardo Abaunza Sarmiento, luego de que en un partido de fútbol celebrado en Bucaramanga el pasado sábado, sintiera una leve molestia que luego sería la causa de su deceso. Cuando practicaba el deporte que más lo apasionaba, le sobrevino un decaiviento que con el pase de los minutos se convirtió en un infarto cardíaco fulminante. La sorpresa fue muy grande para sus compañeros de equipo, pues nadie esperaba semejante desenlace. Con 55 años de edad, Bernardo Abaunza Sarmiento se había erigido como un baluarte en la nómina de la colonia sanzileña, residente en Bucaramanga. Docente de Educación Física del Colegio José Celestino Muti de la capital santandereana, Bernardo era el quinto de seis hermanos. Él jugó muy bien el primer tiempo, estuvo con otro en la cancha. Empezando el segundo tiempo, tal vez unos diez minutos, se sintió mal. Me dijo, no voy a salir porque me dan la palidad, hermano. Entonces le dije, pues, descanse que nosotros no vivimos del fútbol. Y así fue normal, él descansó, pasó el partido. Le pregunté que si de pronto podría ser el azúcar o la tensión, que tuviera mucho cuidado con eso. Él me dice, no, la verdad yo no sufro de nada de eso y nunca me ha dado la pálida. Yo tuve que viajar para San Gil y al llegar acá, a la casa de mi mamá, revisé el celular en el WhatsApp y encontré muchas cosas en el WhatsApp. Entrése la noticia de la muerte de él. Su liderazgo se evidenciaba coayudando en la organización del tradicional encuentro intercolonial de fútbol de Semana Santa. Además, en la conformación del onceno que jugaba todos los fines de semana en la ciudad bonita. En su carrera de portería se destacó como delantero, en donde sus goles de cabeza siempre serán recordados, ya que poseía una gran capacidad para saltar. Casado con Maritza Dorán Uribe, con quien tuvo tres hijos, Laura Maritza, Julián Bernardo y Juan Guillermo, Bernardo Abonza se caracterizó por su responsabilidad y don de gentes. Hablar de Bernardo es, la verdad que de pronto hay alguien que de pronto me pueda estar diciendo, no, está errado, pero yo creo que no. Bernardo, Bernardo para nosotros fue un ícono para lo que fue las colonias en sí. Un gestor a cabeza visible del equipo de Bucaramanga, donde siempre el equipo de Bucaramanga, cuando no contaba con la presencia de Bernardo, el equipo no daba el resultado que ellos esperaban. Muchas veces, de la mano de Bernardo, salieron campeones del campeonato de colonias. El talento como atacante lo llevó a integrar las elecciones San Gil y Santander, igualmente a perpetuarse con las actuaciones que brindó con los equipos El Vergele y Landería del Fonce, cosechando media docena de títulos municipales. En la tarde de este lunes fueron sus exequias en la iglesia San Pedro de Bucaramanga. Paz en su tumba. Una nueva disciplina se está tomando el país y el departamento. La combinación entre el surf y el esquí acuático, entre otro deporte del agua, forman el Wayboard. Y dos pequeños santandereanos se están destacando de una manera muy especial. Su hermano Jerónimo y Valeria Aoyos Herrera, a pesar de su corta edad, ya dejan huella a nivel nacional en la disciplina del Wayboard. Recibieron todos los aplausos en la primera parada nacional realizada en Anapoima, Cundinamarca. Ellos, de pocas palabras, se califican así. ¿Por qué te gusta el Wayboard? Porque ti. Porque eres... Un campeón. Soy una campeona. Jerónimo, de tres años, ocupó el cuarto lugar en la categoría de cinco años. Mientras Valeria, de cuatro años, dueña de un talento enorme, fue la única niña en su categoría. Triunfos que se convierten en orgullo familiar. Como cualquier mamá, yo estaba con todas las mamás y obviamente Jerónimo era el más pequeño. Valeria era la única niña de la categoría de ella, pequeña. Todo el mundo apoyándome, que espectacular, que empiecen desde tan temprano. Obviamente la piel se eriza, las lágrimas salen, porque ver a los niños chiquitos lograr tantas cosas es impresionante. El gusto por este deporte lo heredaron de su padre, un deportista que representa una marca de lancha a nivel nacional. Pues si ellos le siguen teniendo el gusto, la idea es que lleguen a ser figuras mundiales en el deporte. La próxima competencia de los hermanos será este 12 de agosto, en la segunda parada nacional que se cumplirá en territorio de Barranca Bermeja. Hemos llegado a la parte final de nuestra sección deportiva, pero más adelante cultura y entretenimiento que se vienen con cine y teatro. Feliz noche y Dios mediante. Nos vemos mañana.